¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionado... Bueno, ni tanto, no se emocionen... De estar aquí en Playblogs, es mi primer video... Y como se podrán dar cuenta, me tocarán los maravillosos lunes... Los lunes... Los lunes que ni Dios está contento, los lunes que ni a Dios le gustan, ¿ok? Pero bueno, ese es el día que me tocó y el tema de la semana es el bullying... Por cierto, una disculpa si se oye que si los vecinos están como clavando en el buen sentido... Porque ya me hartaron, pero tengo que acabar el video y no puedo hacerlo de otra forma en otro momento... Así que una disculpa por eso y trataré de que más o menos no se oiga... Primero que nada, vamos a aclarar más o menos qué es el bullying... Según Wikipedia, el acoso escolar, o por su término en inglés, bullying... Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producida entre escolares de forma retirada a lo largo de un tiempo determinado... Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y en el patio de la escuela... Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños o niñas en proceso de entrada a la adolescencia entre unos 12 o 14 años... Siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas... O sea, ¿que las niñas sufren más bullying que los niños? No sé... Ahora, ya más o menos les quedó claro qué es el bullying, ahora vamos a ver... Y a mí no me vengan diciendo que ustedes nunca han sufrido bullying... Que son bien valientes y que hasta ustedes hacen bullying porque no todos en algún momento de nuestra vida sufrimos bullying... Es la verdad... El hecho de que ustedes les digan aunque sea idiota una persona o el hecho de que se lo estén repite y repite y repite... Eso es bullying... Un ejemplo a lo mejor no muy claro del bullying... Es por ejemplo, las personas que nosotros estamos aquí haciendo un video... Los trolls de alguna manera están haciendo bullying... Si eso es bullying cibernético, por ejemplo... Y bueno, yo creo que el bullying lo hace tanto la víctima como tanto el agresor... Porque el agresor, pues como ya lo dije, está molestando y molestando... Y también la víctima por estarlo de alguna manera soportándolo... O porque también está siendo amenazado de que no le vaya a decir a nadie... Porque si no le va a ir peor y esas cosas... Eso es un tipo de bullying ahorita porque estoy hablando de los insultos o de agresiones verbales... En ese caso, ahí como depende también de ti si está siendo víctima de eso... Porque si tú te sientes mal por lo que dicen... O por ejemplo, si tú le tomas mucha importancia a lo que dicen la otra persona o las otras personas de ti... En cierto grado, pues tú también les estás ayudando que... Ah, miren, le molesta, hay que seguir haciéndole para que le moleste más... Y si tú en algún momento, pues, no le tomas tanta importancia... Ahí como que dicen, bueno, no nos hace caso, ¿para qué le estamos fingando? Y ya no, a lo mejor dejarán de hacerlo... Ahora, en el caso del bullying con golpes... Que también muchas veces, y yo creo que siempre los golpes son acompañados de insultos... Yo creo que en este caso no aplica el cómo te sientas o cómo tú lo tomes... Porque si te están pegando, te están haciendo un daño directo a tu cuerpo... Y algo que nadie debe tocar... O bueno, a lo mejor tú no, ya debe tocar... O algo así... Pero no agredir, por así decirlo... Normalmente todos los casos del bullying son en las escuelas... Entonces, si tú de pronto ya estás harto y ya no quieres ser víctima del bullying... Yo creo que, aunque te estén amenazando, aunque te digan que si dices algo te van a matar... O te van a agredir, o van a matar a tus papás, o cualquier cosa de esas... Si tú ya estás harto de todo esto, yo creo que eso es lo mejor que tú podrías hacer para acabarlo... O cámbiate de escuela y evita los problemas... O huye de los problemas y no los enfrentes... No... Enfrenta los problemas porque créeme que si tú enfrentas tus problemas que tienes... Te van a ayudar para resolverlos si tú puedes atender al de la... Y bueno, eso es todo, yo creo que por el video de hoy... Espero que les haya gustado mucho el video... A lo mejor es muy obvio, yo tengo un canal aquí en YouTube... Es 7ceros Pacheco, no me pregunten por qué nombre y luego se lo respondo... Si le pican aquí, o aquí, o aquí, o aquí... Cada una de las cajitas les va a llevar a una lista de reproducción de mi canal... Para que se chequen mis vlogs, los retos que hago... Las recomendaciones que tengo... Y un corto que tengo también aquí... Píquenle, píquenle, que esperan, vamos... Ok... Después de que vean todos estos videos... Si quieren suscribirse a mi canal, bienvenidos... Se los agradeceré mucho... Y también no olviden suscribirse aquí al canal de Play Vlogs... Yo estaré subiendo videos todos los lunes junto a mi otro compañero... Que ahorita no me acordé de su nombre... Jijiji... De todos los lunes voy a estar aquí... La que les gusten todos mis videos y aquí, bien padre... Si te gusta el video, dale manita arriba, ponle favoritos y todo... Bueno, para que se lo repito si ya saben lo que les voy a decir... Espero que les haya gustado el video y nos vemos el otro lunes aquí en Play Vlogs... Cierro... Adiós... Adiós... Adiós...